Vamos a ver los condicionales. Los condicionales presentan, como su nombre lo dice, una condición y si la condición se cumple, le llamamos verdadero y hacemos las instrucciones que hay acá. También aquí pueden haber operadores por lo regular lógicos y también pueden haber operadores matemáticos. Entonces, hay otra condición, otro condicional que tiene cuando la condición se cumple, es verdadera, se va por un camino y cuando la condición es falsa, se va por un camino diferente. Entonces, vamos a ver estos dos ejemplos. Por ejemplo, hacer el algoritmo del C, definimos A como entero, definimos B como entero y vamos a asignar valores a A. Por ejemplo, A le vamos a asignar 4 y a B le vamos a asignar 3. Entonces, preguntamos, si A es mayor que B, mire, entonces escribimos A es mayor. Entonces, corramos este primer ejemplo, el ejemplo del primer condicional, se ejecuta paso a paso, entonces, mire, asigna los valores y pregunta, ¿hay mayor que B? Sí, entonces saca el dato. Digamos que si fuese al contrario, que este tuviera, si fuese al contrario, que este tuviera 3 y este 4, entonces miremos qué sucede. Él va a preguntar, no se cumple la condición y no visualiza nada. Entonces, vamos ahora a hacer el paso del si no, o el de lo contrario, cuando no se cumple la condición. Entonces, si no se cumple, ¿qué vamos a escribir? Escribir, en este caso, B es mayor. En el caso, pues, de que no se cumple. Entonces, veamos qué sucede aquí. Se cumple la condición de si no y coloca B es mayor. Si lo tuviésemos cambiado, 4 y 3. Entonces, miren que aquí... A ver, macho. Listo, entonces. Y vamos a observar el diagrama. Veamos el diagrama. Entonces, este sería el diagrama para... Este sería el diagrama para nuestro ejemplo del si no. Entonces, miren la condición. Pregunta aquí y si sea por este lado o por el otro lado. Veámoslo aquí así en este. Ahora, si tuviéramos, no tuviéramos... Simplemente el si... Veamos cómo... Únicamente con el si quedaría... De esta manera. Entonces, esa es la... Esa es la instrucción condicional. Este es tu diagrama de flujo. Y espero que este video sea de gran ayuda para ustedes.